Josep Casas, muy buenas. Hola, muy buenas. A ver, tú por formación eres ingeniero de caminos, así que primero para conocerte un poco mejor, cuéntanos cómo fue esa evolución de ingeniería hacia el maravilloso mundo del e-commerce. Sí, así es. Yo he trabajado cinco años en la construcción, después hice un MBA en el IESE, el Full-Time MBA. Ahí conocí a mi socio en Naturitas, Esteban Humet, él sí que llevaba experiencia en startups, es ingeniero de telecomunicaciones, y había trabajado en Groupon, en varios sitios, y después de hacer el MBA trabajamos un par de años yo en consultoría, él en telefónica, y decidimos cuando estábamos trabajando ahí en estos puestos empezar algo por las noches, empezamos un e-commerce que se llama Naturitas, que la gente lo conoce, y nada, ahora somos casi 150 personas del equipo, facturamos 60 millones, bueno, se nos ha ido un poco de las manos estos seis años el proyecto, nunca nos hubiésemos pensado que hubiese crecido tanto, y nada, encantados con el mundo del e-commerce. ¡Qué pasada! Esto ya, así suena bien, ¿no? Esto empezó como un side project, ¿no? Un proyecto paralelo mientras trabajábamos, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo nació Naturitas? Finales de 2014, en finales de 2014 creíamos que Full-Time nos pusimos, de hecho Full-Time a principios de 2016. Es decir, hubo como año y meses en los que seguía siendo algo paralelo mientras iba creciendo, y dijisteis, esto o le ponemos foco o explota, o explotamos. Exacto. Sí, le dedicábamos a principios por las noches, él, al saber, es Python Developer, no es un desarrollador de Python, pues se encargaba de toda la parte de Magento, yo me encargaba más de la parte de negocio, pero entonces ya empezamos con 15.000 productos en stock. 15.000, así de saque. Sí, ahora, claro, ahora tenemos 65.000 en stock, tampoco parece tanto, ¿no? Pero sí, 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 la verdad es que hemos ido creciendo, invirtiendo mucho en stock, en servicio, y nada, nos está... Cuéntanos cómo fue ese nacimiento, ¿no? Es decir, cómo fue esa selección del nicho, ¿no? Que aquí entiendo que ese punto de aquí ve una oportunidad, ¿por qué os decidís por este campo? Es muy importante entender que no es lo mismo lanzar un e-commerce en 2008 o 10 casos como PC Componentos, Trading, donde no había tanta competencia, como ya nosotros ya en 2015, ¿no? Que estaba Amazon unos cuantos años, que había... Nosotros cuando empezamos miramos varios nichos, este, pese a que encontramos 200 herbolarios online o farmacias del sector natural, ¿no? Cuando empezamos en 2014, 2015, decidimos ver... Bueno, comparamos y vimos que el nivel de servicio no era el que tenía, por ejemplo, Amazon, ¿no? Había competencia, pero vimos que podíamos mejorar lo existente. Nadie tampoco tenía tantas referencias como nosotros planteábamos. Rápidamente intentamos scrapear a todos los players así más importantes, pues controlábamos su stock, su nivel de stock, su nivel de precios, y te estoy diciendo de 2015, ¿no? Ahora todo el mundo tiene una herramienta de scrapping, de control de pricing, pero nosotros no. Entonces no había tantas herramientas y ya lo hicimos en 2015. Y lo hiciste ad hoc vosotros, para vosotros mismos, en plan... Sí. A código, ¿no?, de tu compañero. Exacto. Esteban es un crack en este tema y yo creo que fue la ventaja competitiva. Piensa que también era cuando empezaba Google Shopping, en serio, en España, y claro, era cuando, pues, podías conseguir un clic a 3, 4 céntimos, que ahora están a 30, 40 céntimos, ¿no? Pero... Y nosotros... Y en aquel momento, con que tuvierais 2 céntimos menos que la competencia, ya era como la diferencia que os ayudaba... Exacto. ...a conseguir ese clic, ¿no? Muchas marcas ni sabían que la gente vendía por internet, tampoco se ponían a controlar precios, a exigir respetar, pues, temas de precios, y nosotros al final fuéramos un poco la ventaja competitiva. Nos metimos en el shopping, cuando empezaba, con un catálogo, ya te digo, al principio era de 15.000 productos, rápidamente nos añadimos alimentación, nos pusimos con 30.000, en 2016 ya teníamos 30.000 productos en catálogo, y claro, el clic era un long tail, ¿no? Lo que la gente cuenta de jugar al juego de long tail. Si vas a vender las mismas referencias que tiene todo el mundo, pues el clic te sale mucho más caro. Claro. Por si alguien no conoce Naturitas, cuéntanos un poco cuál es el enfoque de marca, ¿no? En plan, preséntanos Naturitas. Naturitas es un e-commerce, me pueden acceder en naturitas.es, .pt en Portugal, EGR, Francia, bueno, hay muchos países. Es una tienda online especializada en productos naturales. Eso quiere decir que vamos desde salud natural, suplementación, complementos alimenticios, también vamos a temas de alimentación, pues celiaquía, intolerancias, productos ecológicos, bio. También tenemos mucha cosmética natural, que ahora la gente piensa que se ha inventado, llevan marcas de más de 80 años de historia vendiendo en nuestro país de cosmética natural, y nosotros desde el principio que estamos vendiendo cosmética natural, la verdad es que funciona mucho, muy bien, y son marcas que son contrastadas. Nosotros al final también damos un poco de, pues como somos transparentes con las opiniones, cualquier opinión de cualquier cliente la publicamos, nos filtramos, y así todos los clientes pueden acceder a más de 120.000 reviews de productos, de media hay dos reviews por producto, ¿no? Y tú puedes saber un poco lo que te gusta. Y al final nos hemos especializado, hemos sido el category killer, ¿no? De esta categoría, de la categoría de la salud, de la alimentación bio, cuando en un mercado que al final hemos tenido la suerte de que estaba empezando en España, todo el tema de la ola, la tendencia que queda actual, ¿no? Que cualquier anuncio que viene desde la tele, hablando o sostenible o natural, ¿no? Pues nosotros nos anticipamos un poco, además pillamos la ola del e-commerce, que ahora se ha visto acentuado con el tema COVID, y bueno, aquí estamos surfeando. Vale. Me quedo con varias cosas, ¿no? Una es lo de los dominios internacionales. Empezáis como naturidas.es, entiendo, y después supongo que fue ese rollo de, bueno, pues si abrimos otro país con el .es, es difícil, y podéis estar cayendo en el .ept, .fr, ¿en algún momento os planteasteis el hacer un .com para todo, o realmente hay una estrategia ahí de localización de los dominios por país? Hay una estrategia porque al final esta categoría es una categoría muy local. Es decir, un naturópata en España prescribe cosas distintas, recomienda cosas distintas que uno en Francia o en Italia. ¿Vale? Con lo que tenemos que hacer, pues tenemos equipo de cada país, compramos, tenemos centrales de compras en Francia, en Italia, en Reino Unido, y nosotros al final compramos local, y la experiencia de compra es local. Pero luego también nos ayudamos en el tema de que tenemos un almacén con todo el stock junto en un sitio, en el norte de Cataluña, y al final nos va muy bien para entregar en lo que es toda la península ibérica, en menos de 24 horas, o lo que es Francia e Italia, también en 48 horas. Sí, al final el .com lo tenemos, pero yo recomiendo que la gente tenga un punto de cada país, porque al final el pricing acostumbra ser distinto, es decir, la logística en Francia es distinta a España, el coste es mucho más caro, el check-out en un país es distinto que otro. Bueno, yo creo que al final la experiencia cada vez tiene que ser mejor y más local, por eso el .fr a un francés también le transmite más cercanía, más de que suyo. Exacto. De hecho, fíjate, lo había probado cuando preparaba la entrevista, el .com no me llegó a entrar, el puro, naturitas.com. Pues lo tenemos, es un dominio nuestro. Ah, vale, igual está lo típico, comprado, pero no con contenido, es decir, que no sea una web espejo como he entrado en .fr. Exacto, te redirige ahora a la .es, pero bueno, algún día tendremos que... Vale, vale, vale. Sí, sí. Pero sí que el .fr es eso, es la misma plantilla, simplemente todo en francés y todo... Entiendo que no solo es traducido, sino por lo que comentas que igual hay criterios de posicionamiento de los productos diferentes en cada país, ¿no? Exacto, el teléfono es local, bueno, las horas del tiempo, de la atención al cliente es distinta, porque al final es distinto, ¿no? En España tenemos... Nos vamos a dormir a una hora distinta que en Francia, pues paramos a mediodía, bueno, hacia un poco... Nos adaptamos a cada país. Pero claro, esto a mí lo que me hacía pensar es en el extra coste, ¿no? A nivel puro de marketing que supone a nivel SEO, ¿no? Que tienes que estar posicionando cada uno de los dominios e incluso optimizando cada web. Esto lo sufrimos nosotros como Marketing for E-Commerce, ¿no? Que tenemos edición para España, México, Colombia y Chile y cada pequeño detalle que mejores hay que después aplicarlo en todas las ediciones, ¿no? Exacto, o sea, obviamente no es lo que recomiendas en temas de economía de escala, nosotros tenemos una visión muy a largo plazo, sabemos que estamos para ser el champion de esta categoría que es un nicho muy nicho en toda Europa y al final sabemos que ahora tenemos que pues invertir más, pero porque sabemos que el SEO a largo plazo pues claro, en Italia piensa que nosotros comprábamos 1.600 marcas solo en Italia y esto luego al final te puedes ayudar y puedes vender esas marcas en otros países, ¿no? Y siempre hay un expatriado en Barcelona que quiere comprar una marca italiana porque es la de toda la vida, ¿no? Claro. ¿En qué países estáis? ¿Y cómo empezó ese proceso de internacionalización? Mira, muy fácil, al final obviamente Portugal logísticamente es más fácil porque la mayoría de los players logísticos, todos los operadores logísticos que están en España están también ahí con lo que yo creo que es el primero que aunque no les gusta a los portugueses pero que mucha gente en el mundo de e-commerce decimos que es una provincia más, ¿no? Porque al final entretengan igual de rápido en Lisboa que en Ancoruña. De hecho, mucho más fácil a Portugal que a Canarias. Bueno, eso seguro, Canarias también. Canarias podríamos ponerlo como un país más porque es más difícil enviar a Canarias que en otros países y nosotros lo hacemos desde 2016 y enviamos a Canarias sin tener de pagar dúas ni todo esto. Al final nosotros empezamos con Portugal luego Francia porque es un país que en el sector este es muy potente la naturopatía ahí empezó antes que aquí con lo que hay mucha más tradición luego nos fuimos al final y fuimos por Italia somos latinos también la suplementación es muy potente ahí después digamos que estos fueron los primeros home countries que llamamos nosotros los de casa los cercanistas estamos en Girona estamos en Cataluña es fácil a los que están ahí a tiro de piedra de casa y al final tienes que ofrecer por lo mismo si tienes atención al teléfono personalizada o en el mismo idioma en España pues si quieres llegar a ser el champion en Italia también tienes que esperar a tener a gente nativa respondiendo al teléfono aunque estén en Barcelona o en Badajoz ¿de acuerdo? y nosotros al final estos fueron los tres países luego abrimos todos los anglosajones es decir Reino Unido Irlanda y Estados Unidos que esto supuso un reto fue un reto porque además casi nos pilló el COVID con lo que el tema de la fracción esto ya es muy reciente esto si ya en Estados Unidos yo creo que hace un año y tres meses tuvimos tres o cuatro meses sin COVID y luego ya con COVID que al final lo que pasa es que la frecuencia que teníamos al principio de entrega que entregamos en siete días con el COVID hay menos vuelos comerciales con lo que hay menos espacio de bodega y al final lo que baja es el tiempo pero bueno la gente también está pues si está avisada desde el minuto uno que hace la compra pues también no se queja tanto pero en Europa entregamos en todos los países entregamos en 48 horas ofrecimos también siempre el servicio express de UPS y después de estos países que tienen los anglosajones abrimos Bélgica abrimos todo lo que sería bueno Benelux Alemania todos los DAG que le llaman que es Alemania Austria y Suiza ¿sí? y ahora estamos esperando abrir pues Escandinavia y todo esto cada uno con su dominio estoy aún pensándolo estoy cotillando cotillando mientras el punto D me está haciendo voy revisando detalles una que está súper cuidado lo que decíamos de la localización porque por ejemplo al nivel de pantallazos del móvil que lo que está dentro del móvil también está traducido que no es ese rollo de traducir textos que se nota que cada una se ve con detalle y que en cada país por ejemplo lo de los gastos de envío gratis empieza en una cifra distinta 45 en España 59 en Europa depende de cada país en Francia por ejemplo la gente ya lo sabe que hay mucho de punto recogida porque es el doble de caro enviar un paquete a domicilio con lo que ya el 50% de la gente ya incluso se molesta si se lo envías a casa o demandan la entrega a domicilio nosotros ya a la entrega a punto recogida sí punto de conveniencia pero ya el checkout es distinto para una tienda que tiene punto de una tienda online que tiene punto de recogida tiene que ser una experiencia de usuario distinta y luego hay detalles pues por ejemplo que divisa el efecto divisa dices vamos a ver todos los países hay 27 países pero también hay países que no tienen euro por ejemplo cuando pasamos en Reino Unido luego tuvimos que desarrollar eso pero luego te vas y tienes que controlar el pricing porque tu coste acostumbra a ser en euros pero la divisa está cambiando cada día con lo que también tienes que integrarte y tienes que hacer este desarrollo madre mía estaba cotillando pero puro friquismo me fui a la de Bélgica para comprobar si tenía ese rollo de medios de pago localizados y tal cual me voy al pie y no solo está visa las tarjetas está bank contact medios de pago locales y ahí por ejemplo son 69 euros entiendo que hay un punto de lo que os cuesta a vosotros enviar y también un punto supongo de también la cesta media que será más alta también en estos países ya de base exacto vamos haciendo evitest en cada país ya sabes que en marketing el pricing es clave y ahí es donde vamos haciendo evitest probamos hemos probado vamos a una semana vamos a hacer envío gratis solo a partir de 20 euros y va si me compensa no mira el punto de equilibrio es este esto es muy importante que eso por lo que estuve cotilleando en build with lo hacéis con evitesty hemos estado trabajando un par de años con evitesty ah vale es que recuerdo que vi un poco la herramienta hay muchas herramientas la verdad es que evitesty es una muy buena herramienta bueno yo no me caso con nadie ya sabes vale preguntas así porque dijiste muy al principio 160 millones de euros de facturación no perdona 60 60 60 pero bueno después de este podcast supongo que subiremos a 160 hombre sin duda sin duda 60 entiendo que es el dato de 2020 ¿no? no sería 21 20 cerramos con 45 ah 2020 el objetivo de este año que vamos a superarlo es de las 60 pero vamos a superarlo seguramente vale y entiendo que se me salen de golpe un par de preguntas ¿no? una sería ¿cómo es ese reparto por países? ¿no? es decir ¿cuánto supone España en vuestro mix global? ¿o cuál es el país principal? ¿o cómo va ahí el peso? sí porque empezamos en España obviamente tenemos más clientes recurrentes desde ahí ¿no? y al final son dos tercios sería España y un tercio serían el resto de países teniendo en cuenta que los países han empezado hace dos Portugal hace tres dos es que al final el crecimiento hace que pueda que al final de año ya estemos 50-50 madre mía es decir que a día de hoy o a cierre de 2020 era dos tercios un tercio en plan que ha empezado mucho España pero esta internacionalización está ahora mismo muy incipiente que vuestra previsión está en breve estar en la mitad ¿no? sí y de estos 60 millones ¿cómo os afectó? que eran los 45 en 2020 ¿cómo os afectó a vosotros el tema del COVID? entiendo que en vuestro caso os habrá supongo que tras un impacto inicial el típico de marzo que todo el mundo se quedó apretando culo y no hacía nada que os habrá hecho aumentar por encima de lo previsto supongo ¿no? sí aunque también no es tanto como otras categorías no nos podemos quejar pero sí que es verdad que hubo un parón notamos un parón con el tema de la prescripción recomendación de terapeutas porque prohibieron la gente fuera a los terapeutas durante 3-4 meses claro y ahí notamos un bajón de un tipo de producto pero por otro lado se compensó con el tema de la alimentación mucha más gente se preocupó de la alimentación hay mucha gente que cada vez más está entrando en el tipo de la prevención con la alimentación temas de inmunidad de salud y ahí se compensó ¿no? al final al ser un nosotros somos un e-commerce generalista dentro de un nicho es decir tenemos todas las categorías dentro de un nicho pues hace que siempre se vaya jugando obviamente cuando te pones la mascarilla no te maquillas o no vas a tomar al sol te baja la cosmética pero luego se compensa porque tienen que compartir una mascarilla ¿no? con lo que luego de ser más generalista no hemos notado bajadas pero sí que es verdad que el COVID al final lo que ha hecho es entrar a mucha gente que puede que hubiese tardado un par de años o tres y pues se han atrevido y hemos mantenido el nivel de servicio y al final pues estamos notando que hemos fidelizado mucha gente que ahora que se están volviendo a reabrir los comercios pues siguen comprando online ¿cuál fue el crecimiento de 2020? exacto doblamos más o menos cerramos en 22 y medio y hemos cerrado en 45 con lo que prácticamente 100% de crecimiento sí la verdad es que si dice rápido tómate esa PC Componentes que solo crecieron un 60 pero es normal madre mía vale y todo esto las dos preguntas míticas de web ¿con qué tráfico trabajáis? ¿cuánta gente se pasa por vuestra web? bueno mira nosotros tenemos más de un millón de visitas vale al final bueno al año unos 30 millones de sesiones vale la conversión está cercana al 4% que obviamente depende de países pues en países donde tienes mucha más recurrencia claro hay mucha más conversión porque al final hay gente que ya te conoce que repite y bueno al final la mayoría del tráfico es de pago porque es una categoría donde la gente ya sabe lo que quiere cada vez hay menos es decir digamos que la fuente de captación de nuevos clientes sería de pago pero el tráfico cada vez es menos de pago obviamente porque tienes más recurrentes y tienes muchos recurrentes que te acceden por pago porque ponen naturitas y hay algunos y caen en Google Shopping bueno o caen en Google Shopping en vuestra búsqueda de Google de SEM para Brands exacto porque al final sabes que hay mucho competidor que a veces aprovecha un poco de los despistados que no se acuerdan del nombre y ponen también y os pasa porque a mí sí que me pasó que lo típico buscando que ponían naturitas y vi vuestro anuncio por supuesto no cliqué pero claro siempre tengo esa duda de eso yo lo veo obviamente a nivel defensivo cuando hay alguien que está pujando y lo veo bien como para asegurarte de que te quedas el click pero siempre tengo la duda de si de forma estable sabes que al final no te está empujando o ya es un mira yo lo tengo ahí sé que me será un céntimo o dos y me lo soporto yo creo que cuando eres ya bastante conocido como nosotros ahí sí que tienes que defender tu posición pero cuando eres pequeño y estás empezando no creo que valga la pena pero bueno al final yo siempre digo por si nosotros pagamos un céntimo el competidor y tenemos un CTR altísimo del 80% un competidor estará pagando un euro con lo que casi prefiero que esté pagando un euro a ver si a ver si algún día se cansa a dejar de invertir yo el céntimo pero bueno vale entonces 30 millones de sesiones esto entiendo que es integrando todas las webs no solo en la de España exacto anual y en todos los países exacto en 12 países 12 países 12 países que son sobre todo europeos y simplemente la pata transoceánica es Estados Unidos es Estados Unidos y ya te digo con el COVID la verdad es que no estamos casi haciendo pujas estamos manteniendo clientes porque como el servicio no es el que nos gusta por temas de logística que ya no hay vuelos comerciales prácticamente y pero sí nosotros nos hemos centrado en Europa y nuestro posicionamiento es ser el líder en este mercado porque también ya te decía que es un tema local y al final la jurisprudencia la legislación temas de pues al final nos empara más en tema europeo temas de es bastante un mercado único podemos vender podemos comerciar entre países más fácilmente y bueno Brexit sí que es verdad que no nos ha ayudado muy bien mucho pero bueno al final siempre digo lo mismo que por otro lado tampoco es decir hay muchas marcas que eran inglesas que ahora nos han contactado para vender en Europa a través de nosotros ¿vale? y bueno también nos ayuda y siempre pienso cuando alguien se va hacia Latam no a Estados Unidos no hacia América la decisión logística me parece muy relevante en vuestro caso nos planteasteis por ejemplo decir mira pues igual tiene más sentido abrir almacén allí y no jugárnosla con el tema de los aviones o entiendo que era un coste una inversión demasiado atrevida claro como es un mercado más local hay poca demanda en Estados Unidos de marcas europeas pero bueno que al final le digo ahora como estamos en un mercado aún bastante grande que es Europa no nos preocupa ir a buscar un mercado más difícil como puede ser todo Latam o América al final todo vendrá pero ahora nos centramos en Europa y a nivel de toda Europa todo es desde el almacén que tenéis en Girona ¿es? sí cerca de Girona teníamos uno en Italia en el norte de Italia cerca de Milano entre Milano y Turín y lo cerramos debido al COVID porque las medidas ahí de trabajo eran un poco más exigentes y bueno vimos que al final el servicio que nos ofrecía teníamos bastante escala al tener bastante escala ya teníamos un digamos un transporte diario que nos comunicaba un almacén con Italia igualmente la central de compras de Italia también cada día podía traer el producto con lo que al final es un aprendizaje que tienes que pasar ¿no? porque seguramente si no hubiésemos ido a Italia muchas marcas no nos hubiesen vendido y al no vendernos no hubiésemos podido nosotros ofrecerlas en la web y validar que realmente el mercado era interesante y bueno es una etapa que tuvimos que quemar y que estamos muy contentos y ahora pues tenemos un almacén que hemos doblado tenemos más capacidad aquí tenemos 7000 metros cuadrados cerca de Girona y entregamos siempre desde el mismo almacén pues si queremos hacer una promoción o alguna acción es más fácil de controlarla bueno controlar el stock también es más fácil cuando tienes un almacén que cuando tienes dos vuelvo a pensar en lo de las distintas webs entiendo que lo que sí tendréis es todo bien integrado para que todo ataque a la misma base de datos y este tipo de historias es decir que no haya problemas de sincronización sí hay temas obviamente de pricing distintas y también hay pues marcas que no te permiten vender por temas de acuerdos de distribución en algunos países pero son cosas menores al final tenemos la ventaja que es un nicho donde tenemos 65.000 productos en stock 90.000 en catálogo trabajamos un 5% de las ventas sin tener stock pero el cliente siempre lo sabe y al final nosotros pues somos el líder en este mercado a nivel europeo y bueno tenemos que tener más catálogo que nadie y mejor servicio y lo del 4% de conversion rate es un datazo ahí entiendo que por lo que comentabas supongo que será más alto en España donde ya estás consolidado si ya hay más recurrencia que en los países nuevos donde aún está la gente como picoteando aquí también es importante entender que nosotros jugamos el juego de long tail al final cuando te pones a vender las mismas zapatillas que tiene todo el mundo es imposible conseguir un 4% es muy difícil o el mismo ordenador que tiene todo el mundo pues no al final tienes que intentar jugar al juego de long tail y digamos que es una cosa que nos ha permitido nuestro nicho porque es un nicho de long tail y podemos jugar a tener una cola de productos que se venden muy poco al cabo del año pero bueno al final se venden hay poca competencia como hay poca oferta la gente ya sabes lo que dicen el one stop shop la gente quiere ir a un sitio a comprar todo y que me lo traigan a casa pues en vez de picotear en dos o tres tiendas o incluso ir a un marketplace como Amazon que tú estás comprando te piensas que estás comprando una misma persona pero te llegan 4 paquetes 4 días distintos y bueno la experiencia no es tan buena entonces al final a lo que jugáis para entenderlo es a productos que casi solo tenéis vosotros es decir que hay mucho producto que es tan específico que prácticamente o lo compran en naturitas o no va a encontrarlo si te digo que tenemos mantequilla de gui de cabra me dirás ostras esto que es pero de cabra ya bueno por eso te digo que al final tenemos cosas que nadie tiene y obviamente tenemos productos que se venden mucho pero que se venden mucho puede ser un 0,1% de nuestras ventas es decir que no tenéis una alta dependencia de un producto en particular la marca que se vende más tiene un 4% y es naturitas imagínate y eso es marca propia entiendo es nuestra marca sí 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 ¿cuándo empezaste con la marca propia? porque eso también es una decisión interesante hace un año y medio sí madre mía es que de dos años para acá menudo acelerón sí hemos pillado te digo las olas todas las olas y la marca propia sabes que es una al final cuando tienes el big data que tenemos nosotros que tenemos 5 años de experiencia vendiendo no sé cuántas valoraciones cuando vamos a fabricar un producto sabemos el que gusta el formato que gusta el envase podemos hay productos que tenemos 30 referencias nosotros cuando tenemos que hacer la nuestra pues cogemos lo mejor de las 30 referencias y tenemos una cosa que es un club de probadores internos y los mejores clientes de naturitas pueden aspirar a ser probador de productos hay unas 1500 personas en España que prueban todos los productos que nosotros queremos introducir o lanzar esto al final el club de probadores nos da mucho feedback antes de invertir mucho dinero y aprendemos obviamente ya sabes que todas las marcas es el pareto tiene el 80% de las ventas y el 20% de las referencias nosotros también nos centraldereservas.com la web de viajes más barata de España tus vacaciones al mejor precio miles de hoteles apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas ¿qué pasa? intentamos que sea un 70-30 no un 80-20 pero bueno cada vez más estamos consiguiendo que el feedback sea más bueno de nuestros probadores y la marca que tiene 350 productos ya que se dice rápido y tenemos desde cosmética alimentación a suplementación que al final es lo más fuerte de naturitas pues nuestra idea es tener 2000 en dos años 500 a final de año con lo que bueno puedes comprarlo todo si quieres de la marca de naturitas sin dejar de vender las otras marcas nosotros tenemos clarísimo que la gente viene porque tenemos de todo con lo que se ve un error dejar de vender todos los 65.000 productos siguientes ¿no? qué pasada preguntas sobre esto uno sería y cómo reaccionaron las marcas ¿no? porque al final vosotros veníais partíais de comprar marcas de terceros y venderlas y de repente ese salto a tener marca propia entiendo que ciertas resquemores habrá creado ¿no? es decir cómo fue esa reacción bueno al final es lo que te digo si también han doblado les hemos comprado el doble que el año pasado cuando tampoco vale como no les ha afectado porque seguís creciendo no ponen problemas al final piensa que es que el que le habrá afectado más le habrá afectado un 4% ¿sabes? pero como ya hemos crecido porque Naturitas crece y uno de los motivos por qué crecen Naturitas es porque puede hacer puja de productos que tiene de la marca propia ¿sabes? al final es un pez que se muerde la cola ¿no? ya es igual cuando empezamos con 15.000 productos seguramente si hubiésemos empezado con 5.000 hubiésemos tenido tres veces menos tráfico y al tener menos tráfico menos ventas menos ventas peores precios de compra peores precios de compra más caro menos competitivo eres menos tráfico tienes y ese pez que se muerde la cola ¿no? al final nosotros estamos en una espiral positiva que es al final ser el champion tener más economías de escala tener pues trabajamos 7 días a la semana esto lo puedes hacer si tienes una cierta escala ¿no? dos turnos al final nosotros trabajamos los 350 días al año esto te permite ser una ventaja competitiva ¿no? te quedan ahí 15 días que vagos sois de verdad sí, sí bueno durante el COVID es lo que hicimos en el COVID tuvimos que abrir el turno de noche y bueno al final yo creo que estamos haciendo al vender alimentación y productos de salud sabemos que estamos permitiendo a mucha gente pues no tener que sufrir de tener sus pues productos ¿no? y a mucha gente nos lo agradece me decías que además esto de haber sacado 350 productos propios ¿no? y esta expectativa eso es muy diferente ¿no? el tipo de trabajo que tienes que hacer cuando es negociar con marcas y comprarle para revender para entendernos que el hacer producto ¿qué equipo tenéis para esta parte? ¿cómo la habéis montado? nosotros Rubén no negociamos con las marcas trabajamos con ellas ¿sabes? al final nosotros tenemos category managers que son digamos que es una extensión de la propia marca en Naturitas ¿vale? un category manager al final es como el defensor de la marca dentro de Naturitas y cuando decidimos enviar una newsletter tenemos como digamos una persona de la marca peleas ¿no? no, destaca la mía no, o por ejemplo segmentamos mejor porque sabemos que al final el cliente también lo va a recibir una newsletter que le va a interesar más ¿no? al final nosotros las marcas están muy contentas porque tenían mucho miedo y digo cuando empezamos nosotros eran 200 y pico marcas que no respetaban o no trabajaban de la mano de las marcas porque nosotros sí que vimos claramente que esto es una es una carrera de fondo y que las marcas al final sabían que no sería el 100% de sus ventas online pero sabían que en Estados Unidos ya era el 30% en estas categorías con lo que tarde o temprano estábamos para quedarnos ¿no? y les decidimos hicimos un poco también aprendimos con ellos ¿no? hemos hecho aprendizaje conjunto para entender lo que funciona y lo que no funciona el feedback es constante piensa que las marcas antes vendían a través de herbolarios o siguen vendiendo a través de herbolarios o farmacias que no les dan feedback porque tienen una persona en el medio que tampoco es muy minoritaria no te puede dar una visión gene no tiene ese big data tiene un little data exacto y es totalmente sesgada ¿no? nosotros al final compartimos esta información y damos datos incluso de códigos de postales de ventas para que ellos entiendan pues mira esta acción que he hecho de buzoneo en este sitio pues me ha funcionado mejor que en este otro o esta acción con puntos de prescripción pues mejor que en esta otra ¿no? y al final creemos que nos tienen que utilizar nos tienen que ver como una como un par como una herramienta para seguir creciendo con con un tipo de canal distinto nuevo y esa marca propia la hacéis directamente con vuestros proveedores exacto una marca que a lo mejor venda con marca suya en vuestro e-commerce también es la que os hace la marca naturitas ¿no? así es también muchas de estas marcas no fabrican ¿sabes? ellos ya tienen a otros proveedores ¿sabes? claro claro luego al final nosotros tenemos en España tenemos 20 proveedores 350 productos con 20 proveedores ¿sabes? al final es un trabajo de chinos pero es un trabajo que nos funciona al final tenemos el ¿por qué tenemos que ir a inventar la rueda? si sabemos la que funciona ¿no? pero no tenemos que inventar nosotros además supongo que en el fondo tener marca propia y aquí ya es meterse en otro en otro lío ¿no? podría pasaros que esas propias marcas intenten saltaros ¿no? es decir que ellos mismos vayan vendiendo de forma directa a usuario o vendan directamente a través de marketplaces ¿no? esto lo tenéis o está pasando lo tenéis un poco seguramente seguramente que muchos están vendiendo en marketplaces como Amazon pero yo siempre les digo cuando llamáis al CEO de Amazon ¿os responde? en Seattle en Seattle ¿saben dónde está la marca española de cosmética natural que tienen no sé 300 clientes es que al final nosotros al final somos un nicho es nuestra digamos barrera defensiva que tenemos ¿no? contra contra players como estos que al final yo te digo no son especializados no tienen la base de datos que tenemos nosotros en el catálogo el contenido no se pueden especializar como nosotros al final yo siempre digo Amazon yo lo veo como un aliado porque al final lo que hace en este sentido educa a proveedores educa a mercado y nosotros simplemente tenemos como sabemos que Amazon es la barra a saltar tenemos que hacer lo mejor que ellos la gente al final puede elegir siempre tiene que elegir de hecho ¿vosotros utilizáis los marketplaces también para a nivel de venta a nivel de racionalización? lo utilizamos más pero para para descubrir tendencias cosas que se nos escapan ¿vale? es decir las ventas son menos del 5% en marketplaces es muy poco es residual pero vemos al estar ahí estás digamos que un cliente que a veces no está hay gente que está muy fidelizada a marketplaces es un tipo de cliente distinto es verdad pero puedes ver tendencias distintas intentamos aprovecharnos un poco de la data que te dan los marketplaces para llegar ahí hay tipos hay clientes que ya sabes que no salen de estos marketplaces pues tenemos que venderle lo que decíamos que se lo compra todo ahí o está en Amazon o no existe de mismo modo que están muchos captivos de naturitas ¿y en qué marketplaces trabajáis? Amazon entiendo que sí trabajamos sobre todo es Amazon en Taobao Taobao hemos empezado recientemente compramos una es que el mundo de Taobao es un mundo aparte eso sí que porque esto es irse a China no está nada de lo de Europa que comentábamos exacto yo viajé justo tres o cuatro meses antes del COVID a China conocía un poco el mercado con bueno T-more Partners que le llaman me explicaron un poco porque yo vi que al final las marcas estas marcas de aquí que facturan cinco millones saben que su producto es tan nicho que puede funcionar en China y ya sabes que ahí la penetración del e-commerce es mucho más bestia nuestra categoría cosmética es un 60% en suplementación es un 50% al final son marcas europeas que al final Taobao Timor les da un sello de verificación de que no hay producto falso ¿vale? y a nosotros nos venían de hecho al principio vimos que había muchos clientes o había algunos clientes que compraban muchas cantidades y tenían apellidos chinos y luego empezamos a tirar del hilo empezó Yun que es una chica china hace dos años en Naturitas y nos explicó bueno ella es de origen chino vino a los 10 años pero bueno tiene pues WeChat amigos de comunidad china nos explicó un poco todo el mercado a raíz de ahí fui a un viaje conocí un poco el mercado la diferencia entre Taobao y Timor y Taobao es una al final es como un eBay ¿no? para explicarlo a los que no lo conozcan es como un eBay es como peer to peer y nosotros intentamos ofrecer productos de marcas europeas ahí pero muy nicho ¿vale? obviamente no tienes entrega en 24 horas china porque lo mandáis desde aquí de hecho ¿no? exacto exacto se envía desde aquí a Hong Kong y nada pero bueno al final es una cosa que acabamos de empezar no te puedo decir mucho y la experiencia es cortita pero yo creo que es una cosa que es una palanca de crecimiento para más que nada es como un servicio que le vamos a dar a las marcas que confían en Naturitas para que empiecen a poner la patita en China es decir es casi eso un servicio a las marcas que trabajan con vosotros para os vamos a ir ayudando al mismo tiempo que vosotros aprendéis también a moverlas a ellas por allí porque aquí la marca Naturitas entiendo que ya no tiene tanto empuje porque no tiene ese branding detrás ¿no? la marca propia digo exacto exacto pero ya te digo las marcas es que al final tienes que el modelo que funciona en China es mucho de influencer el marketing de influencers en China es brutal tú tienes que invertir un 30% de tu panel un 20% 25% en influencers es un mundo distinto ¿no? también es premium las marcas europeas ahí son premium es decir cualquier producto hecho en Europa es decir que puede subir precios también claro claro sí sí al final también es verdad que hay mucho humo también hay mucha gente que dice todo es caso de éxito pero no es así hay que picar mucha piedra tienes que yo he conocido experiencias de gente que ha estado tres años perdiendo dinero y hasta el cuarto año no ha empezado a ver y luego sí cuando se abre es un mercado inmenso 1300 millones de personas imagínate tú con una actividad brutal el tema del servicio ya te digo la gente hace e-commerce si lo compra el 80% de lo que compra lo pueden comprar a través del e-commerce ahí entiendo que Taobao lo bueno que tiene es que si no recuerdo mal porque con esas cosas me lío a veces de China no tiene esa barrera de entrada que sí que tiene Tmall de que Tmall son muy exigentes en quien entra y tiene un coste de entrada muy alto que Taobao es más libre de tú pones ahí el producto no te exigen un mínimo de inversión quiero decir no sí que es verdad que ahí como tú vas tienes como tu reputación dentro de Taobao como tienda tienes que ir aumentando ¿vale? es decir digamos que empiezas con una estrella y tú vas aspirando y llegas a las cinco estrellas luego vas a las cinco coronas y luego los cinco diamantes y luego los que bueno sí sí es muy bueno pero también te digo que tú puedes hacer un poco de trampas y puedes comprar ya una tienda que ya tiene ciertas coronas ¿sabes? puedes ganar un poco pero que sí que es verdad que adelantar el timing ¿no? exacto y luego hacer muchas acciones digamos como por ejemplo ofrecer que la gente opine bueno es bastante colaborativo como casi son redes sociales que venden con chats es decir todo el mundo podríamos hablar tres episodios de vuestro podcast tal cual es que me dices esto porque porque el primero que me seguía pensando es lo de cómo hacíais este trabajo de marketing de influencers ¿no? porque al final estáis aquí es hacerlo allí ¿esto cómo lo gestionáis? hay agencias hay agencias de influencers que están en España en Barcelona nosotros tenemos uno que es vecino nuestro además por lo que si alguien algún proveedor viene a nuestra oficina cuando esto del COVID salga le presentamos si quieren cruzando cruzando la calle porque aquí entiendo que es esto que se está hablando del live stream e-commerce el tema de los directos con venta y que ya sin eso lo habitual de que publiquen sus redes sociales exacto el teletienda de toda la vida el teletienda de toda la vida y la experiencia por ahora entiendo que es eso no es este 5% que se va en marketplaces esto hablabas de Amazon y Taobao lo consideras aparte y será hasta menor y Taobao vamos a invertir tres años para que el cuarto salga bien al final ya digo que todos los oyentes que sé que son muchos de aquí no se piensan que es un camino de rosas si Amazon ya es competitivo eso es un mundo aparte que bueno que digas esto porque sí que es cierto que muchas veces la gente se acerca a eso del mercado chino como esto es maravilla y yo cada vez que hablo con gente que me habla de esto es costoso en plan que no es el caso de Taobao pero que recomiendan precisamente Taobao porque no tiene esta barrera de entrada pero que otros como Timol hay que invertir muchísimo de saque si no no te dejan pasar y que después es muy exigente que incluso las fichas de productos son mucho más trabajadas que las nuestras que son más largas con mucha más foto mucho más vídeo que hay que currárselo bastante más a lo que estamos acostumbrados no, no, no es el contenido hero que le llaman es clave es que si no tienes ahí también es verdad que por otro lado es decir no necesitas si al final la propia se fía mucho pueden tardar de una semana a tres semanas analizando un producto o escuchando opiniones es decir es muy reflexivo la venta pero por otro lado no te molestan digamos tanto es un mundo aparte es un mundo aparte claro en estos seis años que ya lleváis al final y se nota que que ha habido varias etapas diferentes pero en lo que tiene que ver con el mercado con los con vuestra especie de e-commerce habéis notado esa madurez del mercado que los usuarios van lanzándose cada vez más a comprar a través de digital sí claramente hay una tendencia que está para quedarse la marca que aún no lo piense pues se equivocará nosotros al final obviamente los dos fundadores de Naturitas hemos estado en Estados Unidos en 2012 estudiando ahí y hemos visto pues que en la residencia donde estaba yo por ejemplo es que te venía el que entregaba el e-commerce y bueno veías la de cosas que entregaba los buzones y bueno el Postmates tendencias como estas de el Q-commerce ya lo vimos en 2012 y a ver al final cada país va a un ritmo distinto ya te digo Amazon es un es un catalizador para que un mercado explote ahora acaba de anunciar un par de países más que nosotros también entramos porque vemos que ha entrado a Amazon y creemos que ya es el momento y yo siempre digo seguramente nosotros no somos más listos que los demás empezamos en el momento exacto en el sitio exacto y tocamos los cuatro palos por suerte y nada nos ha ido muy bien pero que ahora yo creo que también si tuviera que empezar tendría otra estrategia no iría no iría puede que ser montar lo que hemos montado en Naturitas ahora es muy difícil hacerlo porque no era el momento ya es digamos ya hay Naturitas ya hay un PC componentes ya hay un trading ya hay un vale ya digamos que hay un un poor player que sabe muy bien con gente muy fidelizada que hacer ¿no? todo esto lo habéis hecho en un formato e-commerce puro entiendo que os habéis planteado si dar ese saltito que ahora muchos líderes de categoría se convierten ¿no? a Marketplace ¿estos lo habéis planteado? nos los planteamos pero más de cara al próximo año ya te digo tenemos 65.000 productos tampoco nos faltan muchos nos faltan en plan aunque sea con Marketplace que serán 70 por eso te digo los 90 que tenéis en catálogo sí yo creo que al final la gente le gusta mucho de Naturitas lo de One Stop Shop y que mañana lo tengo o pasado es decir en función de lo que paguéis ¿no? o lo que eliges claro pero que la gente no tiene sorpresas de bueno no es ah es que esto era Marketplace y me va a llegar en otro día a cabo de dos semanas al final también vendemos cosas de uso diario ¿no? alimentación salud cosas que no pides para dentro de tres meses lo quieres ya ¿no? sí yo creo que no funcionará tanto sí pero es una tendencia que yo creo siempre siempre creo que es es muy importante de tener ¿no? así como nosotros hemos ido a Amazon para aprender pues al final hay alguna marca que dices hostia esta marca no la entro porque no sé si va a funcionar si tienes formato Marketplace la puedes entrar ¿no? entra ella en plan de le das entrada y mides al final si vende y después te plantearás si comprarle directamente o que siga en ese formato ¿no? exacto esto queda apuntado en los deberes de 2022 ok después tenía apuntado vi que erais magento y claro yo a priori identifico magento como CMS potente ¿no? y dije seguramente esto habrá sido un segundo paso por lo que me dijiste pinta que ya tenías el desarrollador en casa y así cualquiera ¿no? esto es magento desde el principio sí 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 de hecho nosotros empezamos con magento no era punto 2 porque entonces no había pero al final como vimos que era un catálogo muy extenso y para eso de 2014 la gente bueno se rumoreaba ¿no? que para catálogos muy extensos PrestaShop no funcionaba tan bien era mejor magento nos decantamos por magento obviamente magento ha pasado por 3 manos ahora es de Adobe es distinto que hace 6 años 7 años ¿no? pero bueno estamos contentos dentro de lo que cabe Adobe ¿no? como empresa uy 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 estamos contentos eso te ha costado un poco sí estamos contentos pero al final siempre digo ahora ya no es tan clave el CMS es decir puede ser que antes sí que la era pero es que es como una no es una commodity ¿no? pero que digamos que hay PrestaShops a Shopify a Shopify que los montas en un día ¿no? y sí que es verdad que la comisión es un poco más alta pero es un problema que dices tú ¿no? que te sacas encima que te quitas al socio no, no esto nunca vale entonces pero entiendo que magento ahora mismo porque ahí me pierdo un poco sé que está la versión software que es como descargable gratuitamente o ahí teniendo el equipo no te supone un coste la plataforma ¿no? sí pero para empezar puedes empezar con esa versión pero cuando ya tienes no sé el volumen de facturación nuestro pues ya te interesa ir con el profesional ya te interesa entiendo que en vuestro caso por el tema multidominio para que poder jugar en esa liga de integrarlo todo correctamente exacto exacto además tuvimos que migrar del magento 1.9 al punto 2 o al 2 vaya que es una cosa que por temas de de seguridad pues es requerido ya y bueno al final cualquier migración sea donde sea es traumática ya sabes es que yo conozco de hecho hace no demasiado e-commerce que aún estaban resistiendo o sea esa migración por el coste que le suponía al final es como cambiar de web de casi de cero yo siempre digo que hay que hacerlo tarde o temprano cuando antes lo hagas mejor y bueno hemos pasado también para una solución que era Vitex para probamos en su día en los países lo bueno de avanzar para otros países que puedes decir bueno es verdad puede ser un CMS diferente sí probamos Vitex que no es muy conocido en España en Europa es brasileña la tenemos más que controlada vale vale pues Vitex probamos en su día pero al final nos quedamos como España era magento y bueno nos encantamos por unificar ¿no? sí sí pero la experiencia con Vitex ¿qué tal? bueno era muy al principio ¿no? y tampoco yo creo que no sabes nunca cuando una cosa acaba de funcionar al principio puesto quieres decir ¿no? no de ellos acaban de salir de Brasil en Europa exacto vale vale fuimos el primer e-commerce que lo probó no te puedo juzgar porque era hace dos años y ahora seguramente tienen otra experiencia y no puedo opinar ok ok a nivel de captación me hablabas al principio de que era sobre todo de pago y claro yo habría vinculado si no me lo dijeses que al ser long tail trabajaríais mucho el tema del SEO esto ¿cómo son vuestra estrategia de captación de tráfico? digamos yo siempre digo que si un clic vale un céntimo tampoco no te difiere mucho del SEO ¿no? de SEO porque al final es lo que te cuesta el técnico de SEO prácticamente exacto y en cambio el SEO a veces te envía a un sitio que no te gusta ¿no? a veces dices no voy a posicionar esto pero te posiciona otra cosa ¿no? y al final bueno ya sabes que es una carrera más de largo plazo el SEO yo siempre obviamente lo recomendamos pero también ya sabemos que Google tiene que ganarse la vida ¿no? y cada vez más el 70-80% del tráfico es mobile y los resultados de arriba acostumbran a ser de pago no sé por qué ¿sabes? al final por muy bien que tengas posicionado un producto si tienes tres que pagan antes ¿sabes? van a salir antes aunque paguen un céntimo es así triste pero bueno yo estoy cutillando ahora en SimilarWeb y os marca un 70% de Google pero bueno igual pone Google y es los dos ¿no? el orgánico y el de pago vale acepto entiendo que a nivel captación de pago esencialmente SEM o también trabajáis bastante social ads o así no social ads no porque es una parte inicial más del funnel nosotros la gente ya sabe lo que quiere ¿no? y sí que para parte de Discovery pero como no está inspiracional atribuimos last click ¿sabes? al final tampoco es el pez que se muerde la cola de otra vez ¿no? pues como ya atribuye solo last click por mucho que te haya pues te fomenta que inviertas en las cosas que convierten a last click muy mal eso está muy mal exacto exacto yo lo conozco conozco nuestros puntos flacos al final pero bueno que también creo que marketing de influencers vosotros sois unos expertos en todo marketing pero también en marketing de influencers al final sabemos que es una cosa que está para quedarse ¿y eso? ¿lo trabajáis a nivel España más allá de la experiencia en China también por aquí por Europa? si invertimos pues es bastante en micro influencers también yo digo que estamos en una categoría bastante ética la nuestra ¿no? y hay gente que ya no recomienda cosas que no saben que funcionan o que son buenas con lo que tampoco no es como otras que si dices ostras hoy un patrocino esto y otro en otra cosa bueno pero ahí el reto interesante en vuestro caso es como tenéis tanto catálogo tanto catálogo pues es mira yo encuentro a influencers o micro influencers que sé que que transmiten y le das a escoger ¿no? en plan de dime qué es lo que quieres embujar te lo proveo para que para que lo recomiendes ¿no? así es lo probamos estamos empezando ahora dando nuestros pinitos ah vale y ahí claro estáis gestionando la frustración que os supone que en las click nos convierta de forma directa exacto pero por eso hay los cupones los cupones del influencer siempre ya os los estáis trayendo a trabaja con cupón con el swipe up del instagram para poder medirlo ¿no? sí exacto muy bien vi que teníais aplicación aplicación móvil no en todos los mercados porque claro entiendo que al final era cuestión de idioma creo que no sé si era en Alemania no no al menos que no la empujabais estamos esta semana hemos lanzado un país cada país al final es una es una am nativa y sí empezamos con de hecho lanzamos primero en Bélgica luego en España y ahora ya estamos en 7 o 8 países y la verdad es que bueno es una cosa que empieza ahora es también para cliente recurrente con lo que tampoco es para sí es recomendable para eso para el tipo de cliente recurrente y bueno es una experiencia mucho mejor tienes las push notifications la experiencia es nativa bueno ¿y qué porcentaje si no sé si lo tenéis medido ¿no? un 6% de vuestros solo un 6% 6% de los clientes exacto pero no porque esto por ejemplo hablando con Tienda Animal ostras su apuesta por la aplicación era potente que notaban como que ellos toda la parte de fidelización lo estaban basculando bastante más a la aplicación que incluso al email es decir como que le está funcionando muy bien esa parte es un buen comentario la parte de automatización que cotillando en el Bitwith pues veía que teníais Nosto entiendo que para la parte de personalización lo de que te recomiende productos parecidos y tal después vi que teníais no sé cómo trabajáis pero 6 managos me hizo pensar que os currabais esta parte de intentar personalizar o automatizar la parte del email marketing no sé esto cómo lo hacéis si hacéis estos ejercicios de clasterización de usuarios o mandáis una newsletter a todo cristo y rezamos a que cliquen nosotros empezamos fuimos de los primeros clientes de Nosto para los módulos de recomendación en 2015 ya y ahora acabamos de dejarlo porque hemos desarrollado una solución propia para un tipo de recomendación y luego estamos madre mía sí porque al final creemos que lo que decía esto la segmentación es clave y estamos trabajando con una empresa que se llama una startup que se llama Shimoku que se escribe con SH Shimoku para que trabaja muy bien el tema el tema de churn el churn cómo tratar distinto las campañas de email marketing segmentarlas en función de la experiencia de compra es como es una especie de machine learning ¿vale? que aprende yo es una cosa que llevo siete años que estoy buscando una solución que haga esto Shimoku acaba de empezar tengo buen feedback y bueno ahora tienen módulos de PrestaShop Shopify bueno tienen todos los módulos y ahora están desarrollando el de Magento de hecho para nosotros para vosotros sí pero bueno que al final es una cosa una tendencia sea esta herramienta o cualquier otra es clave y al final tiene que ser automatizado que nadie se piense que puede estar tener una persona en el equipo para preparar distintas campañas esto ya es de otro siglo ¿no? tenemos que hacerlo todo automatizado para que sea escalable y esto a nivel de email como deriva a que te hace grupos distintos te hace grupos distintos y tú luego sí que es verdad que tú ya sabes pues mira este que tiene pues el churn es más probable lo digo aquí que sé que no están escuchando los clientes solo la gente de marketing pues claro le envías una promoción distinta que más cañera ¿no? que otra ¿no? y al final también lo puedes puedes hacer acciones off-site y on-site pero bueno estamos trabajando con Shimoku no te puedo dar aún feedback pero bueno estáis empezando estáis empezando curiosamente hace poquito que hablamos con ellos y publicamos sobre ellos y lo que estaban haciendo de Machine Learning en la web así que a mí también me tienen buena pinta acababan de captar algo de inversión no recuerdo mal vale penúltima sería ya en modo consolidar ¿no? de me has comentado varias cosas ¿no? de vuestros retos futuros pero sería el ¿cuáles son estos próximos meses vuestros siguientes pasos? ¿no? las cosas en las que estáis trabajando ahora para para ir evolucionando Naturitas pues ya sabes que al final la marca Naturitas es muy importante para ofrecer una experiencia premium a nuestros clientes que sabemos lo que les gusta eso es seguir ya te digo el reto de terminar el año con 500 y dentro de un año más 2000 y luego obviamente ir sabiendo abriendo más países en Europa y seguramente el reto será dentro de un par de años abrir un almacén en la zona más de Polonia para poder hacer entrega también en mercados muy competitivos como puede ser el alemán entregadas en 24 horas al estar más tener un segundo almacén ahí pues intentar ofrecer una experiencia de entrega más rápida ¿no? también todo el norte de Europa desde ahí cuando hablas con demás países entiendo que te refieres a con web propia ¿no? exacto todo siempre con web propia lenguaje local eso es una cosa que se lo recomiendo a todo el mundo aunque tengan utilicen la API de Google para traducir o sea al final es mucho mejor ir a Noruega a Noruega con una web en noruego que no la típica en inglés ¿no? ya que al final no podrán hacer bidding en el shopping de palabras en noruego claro me quedé loco y no llegué a comentártelo con lo del club de probadores me parece una iniciativa potentísima esto como nació y cómo hacéis para escogerlos ¿no? porque me parece sabes ejemplo de advocacy ¿no? de objetivo de tener fidelizado a gente y que sean embajadores de marca ¿no? exacto la tercera el tercer pilar que es clave para nosotros es construir una comunidad alrededor de Naturitas ¿vale? al final como es un nicho es más fácil obviamente crear una comunidad cuando estás en un nicho donde no hay mucha es muy fácil identificar el buyer persona ¿no? nosotros estamos construyendo una comunidad y uno de los pilares para construir esta comunidad es este es crear que ellos se sientan partícipes de la formulación o el diseño de los productos ¿vale? que bueno esto lo hace Decathlon también Decathlon es un ejemplo para hacer eso y nosotros estamos hemos copiado un poco su idea y sabemos que al final habrá usuarios digamos super avanzados que sabrán más que nosotros y pues por qué no aprovechar su no-how que además son gente muy evangelizadora ¿no? en este tipo de producto y de estilo de vida y al final nos dan feedback ¿no? hemos lanzado el club este año ya te digo tenemos unas 1500 personas les enviamos de media 3 o 4 productos ¿vale? ellos reciben como una newsletter donde pueden opinar decir mira me gustan más estos quiero opinar de estos enviamos 20 productos una newsletter conformable 20 productos eligen 5 en función de la disponibilidad nosotros les enviamos 3 o 4 y luego escuchamos su feedback que chulo a través del email ¿no? no es un tema de hacer un grupo de whatsapp no, no es escalable ya sabes que whatsapp es otra cosa que si encuentras una herramienta que sea whatsapp friendly para montar cosas así me la dices te aviso ¿vale? y la última sería si se te ocurre alguna idea de posible entrevistado a quien perturbar con nuestro interrogatorio de podcast pues mira yo creo que son un ejemplo a seguir en marketing es el equipo de Hanun ¿vale? no la he estado en el podcast Mauri sí Mauri o Joan que es el CEO Joan ha estado en 6 startups y tiene una red de contactos tiene 30 años pero parece que tenga 50 de otra día madre mía 30 años estuve en 6 startups y al final tanto Mauri como Joan te pueden comentar pues todo lo que están haciendo ellos porque es una marca nativa digital es un poco también el nicho de Naturitas que es muy sostenible bueno que es muy respetuosa pero no tan long tail en su caso exacto pero también tienen la parte esta de transmitir muy bien a su comunidad pues que el que elabora el producto bueno el origen la transparencia siempre del producto al final a mi me encanta digamos el modelo de negocio y los emprendedores que hay detrás del equipo es una startup que está claro que va a crecer mucho porque yo creo que están haciendo las cosas muy bien pues me la apunto porque estuvo ahora mismo me pilla si fue ganadora o finalista de los e-commerce awards del año pasado así que a Mauri se lo tenía controlado pero los engancharé a uno o al otro para pasarse por aquí pues Josep Casas de verdad muchísimas gracias enhorabuena por la velocidad a la que estáis creciendo mejorando y lanzando toda esta cantidad de novedades con Naturitas muchas más suerte con todos estos retos y ya te liaremos para que nos cuentes cómo ha evolucionado todo un abrazo gracias a vosotros Rubén y por la formación que hacéis la difusión del marketing en el e-commerce y páginas y páginas y páginas y páginas de la compra y páginas y páginas